Señor Oliver, ¿qué es lo que ha ocurrido con un trabajador? El día de hoy, siendo aproximadamente a las 7 de la mañana, recibió una llamada en la cual me comunicaban en el descenso de un trabajador extra compañero de nosotros el cual parece que ha maniobrado con un fofo o algo y... bueno, no se ha incendiado, pero al menos parece que se ha asfixiado con el grupo. ¿Reventó en ese momento el foco? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué sucede? Como él usaba pañales todos, se le ha caído parece la vela en el pañal y como tenía la puerta junta, no ha podido pedir auxilio a todos los vecinos y entonces el humo no ha asfixiado. Porque no está quemado, sino está asfixiado. ¿Cuántos años tenía? 81 años. ¿Jubilado? Jubilado, sí. Era uno de los... nosotros sentimos mucho, nos apenábamos porque era un trabajador que siempre velaba por el bienestar de los trabajadores, ¿no? Sí, un dirigente sindical. Realmente nos llevamos mucho recuerdo de él y estamos muy apenados por este deceso. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del señor Manuel Adolfo Parión Anaya, quien fue administrador por un espacio de... administrador del cementerio General Saraja por un espacio de 25 años. ¿Tiene familiares cerca? Acabamos de comunicarle a sus familiares en Lima. ¿Ya vivía solo? Sí. Acá él vivía solo, ¿no? Él vivía solo. Se fue a Lima y justo hace 15 días vino porque extrañaba mucho a su ICA. ¿No? Se valía, todavía a pesar de ser edad se valía, ¿no? Pero lamentablemente se dieron estos hechos. ¿Dónde es que estaba viviendo? En la calle Salaverrio 131. ¿Acerca a la sociedad? Sí, a la espalda nomás. ¿Y qué harán ustedes al respecto? Nosotros, bueno, ahorita nos estamos movilizando, mis talleres supermilares, ya el cuerpo han sido levantado por el fiscal de turno y estamos a la espera de poder sacarlo para llevarlo en el velatorio de la beneficencia. ¿Quiere decir que todavía está en el...? En la morgue. En la morgue. ¿Son ustedes los compañeros que se están preocupando? Sí, nosotros realmente porque él, así como nos apoyó bastante a nosotros, nosotros en este momento es una de las pocas maneras que podemos agradecerle por su partida inesperada, como debe ser. Un llamado también de atención porque los hijos a veces abandonan a los padres cuando ya están ancianos, los dejan. Sí, el problema no tanto porque él no era casado, no tenía hijos, pero sí algunos familiares, ¿no? Por parte de madres, ¿no? Ellos, como usted dice, ¿no? A veces es lamentable que un padre no se esfuerce tanto, darle tanto a los hijos para que los hijos no sepan corresponder, ¿no? Ustedes pueden percatar, ellos no muy lejos en el asilo, ¿no? Que cuando fallecen recién se aparecen los familiares, hijos, ¿no? Y eso es bien penoso ver esta realidad, pero lamentablemente es así, es una triste realidad. Ok, gracias. Gracias.